Esto es todo, el número uno. Esta noche es la noche de mi triunfo. Todas mis cámaras ocultas están emplazadas. Mi plan está en progreso y la caída de mi burger está asegurada. Vaya. Está fuera. ¿A dónde vas? ¡Estás fuera! ¡Strike 3! ¡Volchamos! Triple matanza sin asistencia. ¡Es hora de la séptima fatídica! ¡Estamos de la competencia! Con talento y no tan lento. Por favor, los autógrafos más tarde, hermanos. Tenemos que ver al gran queso. ¿Qué pensará hacer este indeseable? Sabes, tiene que ser algo más grande que el mismo Limburger. Pero, oje de onda majestad, trabajo tan rápido como puedo. ¡Ningún pero, tonto idiosincrático! Tranquilo, galán de galanes. Estoy activando el atractor de asteroides. ¡Ahora! 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 ¡Da resultados al que es así la apulenta! ¡El rayo atractor está atrayendo un asteroide congelado del tamaño de Nebraska! ¡Ahora! ¡Ahora! El asteroide aterrize, todo el estado de Higuinoy será aplastado. Desde luego, mantecosa eminencia. Pero tal vez no sería prudente retroceder un poco para ver mejor, digamos, a Missouri. El famoso estado, una elección perfectamente apropiada a mi estimado doctor Agamos. ¡Ay! ¡Ay, mi cabeza! Parece que el gran queso está huyendo, hermanos. ¡Oh, oh! Y creo que sé por qué. Vaya, Limburger ha hecho muchas trampas en el pasado. Pero esta sí causará un gran impacto. A Marte, parte 1. El asteroide Limburger se dirige a Chicago. ¡Es hermoso! Me parece que el asteroide aplastará tus planes de tomar a Chicago muy pronto. ¡No seas torpe! ¡Esos roedores jamás dejarán que Limburger destruya a Chicago! ¡Todo es parte de mi plan! Vamos, ratones, mis hombres y yo les cortaremos las orejas. ¿Se ve mal, hermano? Lo único malo por aquí somos nosotros. Y nadie dañará el barrio chino mientras estemos aquí. ¡Pues vamos! ¡Es hora de salchichar! ¡Sí! ¡Aretonante! ¡Miren al cielo, cabezas huecas! ¡Su jefe está bajando un asteroide helado! ¡Ya está procurando salvar su gran pecijo! ¡Viejo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Qué les parece? Creo que será mejor un descanso. ¡Vámonos! ¡A la frontera! ¡Vamos! Gracias, Charlie. Esto creo. Esto será más complicado que quitarle un caramelo a un niño. ¿Ah? Oigan, ¿qué voy a hacer con tanta adrenalina? Lo de siempre, salvar la ciudad. Sube campeón o somos héroes congelados. Escuche eso. ¡Salchicha y roja un gol! Hay problemas. Tengo con qué resolverlo aquí mismo. ¡Calma tus ímpetus! ¡Oh, no! El megafono, ahora esto. Charlie, ¿puede ser tan frustrante a veces? Este asteroide viene cayendo hacia nosotros, Einstein. El volar la máquina no sirve. Debemos encontrar la forma de revertirlo. Y está cambiando polaridades. Como este cable de energía. ¡Ay! ¡Oh, no! Tal vez sea el otro cable, Edison. ¡Ay! Retrocedan mastodontes. No puedo ver. Tengo una duda. Mamá decía, cuando dudes, lee las instrucciones. ¿Ah, sí? ¿Y lo hiciste? ¿Qué? ¿Qué? No, yo no fui. Bueno. Si soy así. ¡Ese enorme cono de nieve está dirigiéndose a su lugar de origen! El señor Limburger se disgustará por esto. ¿Qué? ¿Esos malditos topos han revertido el atracador de asteroides? ¡Dale vuelta a esta chatarra! ¡Quiero que aplacen a esos gusanos! ¡Ay! Solo ellos se divierten. Sí. Parece que tenemos un pescado que freír. ¡Aguanten! Esos sujetos me molestan a veces. ¡Más rápido que una bala! ¡Más rápido que una locomotora! ¿Es un pájaro? ¿Es un avión? No. ¡Somos los motocardones! ¡Yeeh! ¡Aguanta! ¡Qué emocionante! ¡A un lado, monstruos macotintas! Parece que el pez gordo está escapando. ¡No mientras tengamos hogas que lanzar! ¡Eeeh! ¡Es hora de lanzarle el anzuelo a ese pez! ¡Qué inteligente eres! ¡Te reto hasta el techo! Ustedes están empezando a exagerar. Es la hora de que bajen a la tierra. ¡Ay! ¡Ese queso oloroso quiere molernos! ¡Ah, sí! Pues ningún plutarquiano me derribará. ¡Tenemos que rostizar a este pájaro! ¿Qué te parece? Si no te importa compartir la gloria, quiero decir. ¡Ay! Si no tengo alternativa, está bien. Una pierna arriba, y ahora... ¡Ay! Me pregunto si aún conservo mi toque con las máquinas. ¡Ah! 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 ¡Ay! ¡Qué relajo estamos echando! ¡Y allá va! ¡Un doble giro! ¡La gente grita! ¡Las mujeres sufren! ¡Woo! ¡Ay, que están inspirados para hacer esto! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡No! ¡Ando volando abajo! Creo que llame Ramos. Presiento, este no ha sido un día muy bueno. ¡Sí! ¡Está por enterrarlo! ¡Bingo, cara de queso! ¡Al fin te tenemos! ¡Saparse! ¡A escuchar música! ¡Ah, sí, sí, sí! ¡Exactamente como lo predique! ¡Esos roedores me han liberado de Limburger! ¿Y qué? Una vez que estén en Marte, ¡ellos podrán volver! ¡Tendríamos que combatirlos otra vez! ¡No, no, 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 no! ¡Mi estimado número uno! ¿Sabes? Tengo un plan para todo. A los ratones les espera una sorpresa cuando lleguen a Marte. ¡He estado transmitiendo información equivocada, como siempre! ¿Qué hacemos ahora? ¡Es sencillo número uno! ¡Nos vamos a Chicago! ¡A la conquista! ¿En verdad van a regresar? Ese es el plan, Linda. Es lo que siempre hemos deseado. Solo necesitamos la cámara de transporte de Limburger. ¿Por qué? ¿Hay cariño o no hay cariño? ¿Bromeas? Será como tener vacaciones aquí. Al menos hasta que vuelvan. ¿Piensan regresar, verdad? No lo sé. Bueno, lo que será, será, Linda. ¡Oh, hombre! Casita. ¡Tío Modo! ¡Tío Modo! ¡Hola, jóvenes ciudadanos! Tuvimos miedo, tío Modo. Los Plutarquianos con sus excavadoras venían a... Ya, 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 ya. No se preocupen. Daría mi brazo derecho por su seguridad. Sí. Lo haría de nuevo si fuese necesario. ¡Ya! ¡Ya! ¡Ah! 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 ¿Estás bien, Tracy? Sí. Sí, estoy bien. ¡Qué bueno! No quisiera perderte. No te preocupes, Carvain. No iré a ninguna parte. La vida. No siempre. Es un camino recto. ¡Pestilentes perros hambrientos! Este plan de Cicluton sencillamente no tendrá éxito. Guárdalo para el juicio, cobarde. ¡Que te lo vestías, maldito! ¡Ay, pobres e inocentes criaturas! ¡Adelante, mis devotos esclavos! ¡Ay, pobres! ¡Ay, pobres! No nos pierdas de vista, Charly. Tenemos mucho que hacer. Cierto. ¡Ah! No me preocuparé por destrozar todo esto. ¡Aplastemos ese basurero! ¡Hija! ¡Ah! 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 ¡Ah, no! ¡Tar vez ataquen por los costados! ¡Yo soy quien va a las órdenes aquí! ¿Entiendes? Por que te va el flambienta! ¡Ya sabes! ¡Ah! ¡Ah! Ah! Ah! ¡Ah! 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 de queso. Ay, esto es muy incómodo. ¿Podría usted ofrecer alguna especie de asistencia, querida dama? Sí. Gracias, querida. Eres una oponente muy honorable. Desgraciadamente, yo no lo soy. Sí. Ciertamente, ocasionalmente hay una pequeña ventaja en ser plutarquiano. Brindemos a estos sujetos una última persecución por los viejos tiempos. ¡Seguro! Y una última visita a esta torre también. ¡Una tradición honorable de los motorracones! ¡Ah! Así que, las cosas han cambiado, terrícola odiosa, y ahora, eres mi prisionera. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Sí, flacos ojerozos cansados! ¡Dismilusión! ¡Bien claro! ¡Santo mosquito! ¡Levanté la mesa! ¡Justo a tiempo! ¡Sí! ¡Una pequeña muestra de sensibilidad y talento! Oye, ¿qué pasó con Limburger y Charlie? ¿Otra pregunta? En un momento esos ratones metiches cruzarán esa puerta directamente al fuego de esta bazooka. ¡Ah, sí! Pues hay algo que has olvidado, infeliz. Sí, ¿y qué cosa podría ser? ¿Puedes decirme? ¡Vamos! ¡Somos los motorratones! ¡Y entramos sin tocar las puertas! ¡Uy! ¡De mejores lugares me han corrido! ¡Tienes trabajar más por tu bienestar, gordo! ¡Ah, ja, 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 ja! En un estado crítico. ¡Ah! ¡Ay, ja, 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 ja! De acuerdo. También te echaré de menos. ¡Adiós! Ausente, pero no olvidado, preciosa. ¡Qué desagradable! Ahora sí te pondrá, Oshin. Estamos activando el aparato de transporte. ¡Debemos salvar al jefe ahora! ¡Aguarda! ¡Aguarda! ¿Por qué arriesgar nuestro cuello por ese obeso? ¡Ay, esto sí es una buena pregunta! ¡Veamos! ¡Por qué rico! ¡No! ¡Excelente, punto! ¡Páqueda! ¡Crucen los dedos, amigo! ¡Escápete ahí, muchachos! ¡Mía, no hacen las cosas como antes! ¡Va a volar! ¡Está lacerado! Como dijo Alfredo, no hay... ¡Tonto! ¡Nos has condenado a todos! Tal parece que no podremos salir de aquí. ¡Estamos a punto de salir con un bang! Oigan, no quiero mis átomos mezclados con estas cosas. ¡Necesitamos conectar ese cable de energía! ¡No, compañero, te freirás! ¡No, no importa! ¡No! ¡Ay, ay, ay! ¡Ah! ¡Ah! ¿Lo ves, número uno? Lindburger y los ratones se han ido. ¡Eres un genio! ¡Ay, sé que es verdad! ¡Tengo que escucharlo! ¡Vamos por ello, Rangers! ¡Los muchachos! Muy bien, ¿eh? Debió funcionar. De lo contrario, este sitio estaría tapizado con motorratones. Ahora todo lo que haré es salir de aquí a... ¿A dónde crees que vaya? ¡Ya te atrapé! ¡Oh, no! Espero que los muchachos lo estén haciendo mejor que yo. ¡Ay, ay, ay! Oye, ¿te encuentras bien? ¡Ay, estoy pibito y coleando! ¡Hoy lo logramos! ¡Madre! Después de tanto tiempo... ¡Llegamos! Lamento dejar esta muevedora escena, pero creo que es hora de que me vaya. No sé por qué se queja de que nadie lo quiere. Pero esta vez tenemos la ventaja de un tribunal en casa. ¡Vamos por él! ¡Y hay algo que aprender de los negocios! ¡Es como equilibrar nuestro propio peso! ¡Es hora de retroceder! Me pregunto por qué Limburger está ansioso de nuestra compañía. ¡Ah! ¡Cañangas ñangas! ¡Miren ratones! ¡Ese horrible equipo! ¡Sí, esclavos! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay, mis malditos impedimentos! ¡Vamos al estilo de batalla! ¡Esos son atacantes en la arena! ¡Esos tratantes de esclavos! ¡Avá! ¡O eso que habrá turbulencia! ¡Ay, cielo! ¡Ahí detengan este tiroteo antes de convertirme en un pez muerto! No creo poder hacer eso, gordito. Está programado para todo el vuelo. Aún no llegamos. Estos bandidos no nos llevarán como esclavos. ¡Sí! ¡Todos podemos viajar libremente! ¡Esclavos! ¿Qué les parece este viajecito, eh? Vamos a ver qué tal. Muy molesto, ¿no es así? Permítame serle útil. Pero, qué descuidado soy. Sí, 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 eso es. Diez pinos a la vez. Sí, y boliche contra los malos. ¡Les daremos un merecido! ¡Sí! ¡Strike! ¡Impuse récord! ¡Ni dudarlo! ¡Los motorratones están en Marte, en su casa! No, en lo práctico creo que la frase es... ¡Arriba las manos! Oye, no vas a recibir tu estrellita por buena conducta, ¿eh? Mejor libéranos de Inburguer. No tienes amigos en este planeta. ¡Ay, permíteme diferir, querido ratón! Un verdadero hombre de negocios no tiene amigos. Tan solo mercancía para vender... ¡Atención, compradores de Marte! Esclavos en venta a precios bajos. ¡Ay! ¿Por qué estás negociando ahora si ya ganaste la batalla? Mi fino amigo ha habido, digamos, un útil despojo de la firma. Ahora, aquí tengo a tres fuertes esclavos. Junto con sus motocicletas. ¡Lo siento, gordito! Ha habido una súbita depreciación en la bolsa. ¡Mira! ¡Guerreros libres! ¡Nunca creí que volviera a ver esto! ¡Bien hecho! ¡Muy bien, compañeros! ¡Espera, su inflona! ¿Dónde crees que vas? ¡Tengo unos amigos que presentarte! Muchas gracias, general. Probablemente usted no sabe quiénes somos, pero... Desgraciadamente lo sé. ¿Qué? Pero, Carvain, tú eres... Dile que se ve como quiere. Eso siempre da resultado. Veo que trajeron a su jefe. ¡Traidores! ¿Qué? ¡Este alcornoque no es nuestro jefe! Pero, ¿cómo puedes decir eso, mi buen amigo? Después de que establecí su generosa pensión, atención dental, ciclos de estudios... ¿Estás mintiendo, arqueroso? Creo que nos han traicionado, hermano. ¡Quiero que lo guardes para tu proceso! Esta historia continuará. Ya me hacía falta. Ya vuelo al león. ¡Ay, me agrada! ¡Hola! ¿Cómo están? Y hablando de calor, ¿vieron nuestro capítulo anterior? Mi jefe, el Pansotas, intentó aplastar a Chicago con un enorme asteroide congelado. Pero los motorratones echaron todo a perder deteniendo al asteroide y capturando al Limburger. Los ratones utilizaron la cámara transportadora de mi mentor para conducir al Limburger a Marte para ser juzgado. Pero, lo que no saben es que el rival plutarqueano de Limburger ha estado esperando este momento... ...mientras los motorratones de Limburger reciben una cálida bienvenida de sus antiguos enemigos en Marte. ¿Sí? ¿Creen que serán torturados, inclusive ejecutados? Los cerros son muy afortunados, ¿no creen? Regreso a Marte, parte dos. ¡Ay, mis queridos motorratones! Como su eternamente benevolente jefe, lamento profundamente traerlos a esta desagradable situación. ¡Cierra tu asquerosa boca, basura plutarquiana! ¡Jamás trabajamos para ti! ¡Ay, eres demasiado modesto, muchacho! ¡Tu asistencia en la devastación de Chicago fue tan invaluable como lo fue aquí, en Marte! ¡Eres un asqueroso beso mentiroso! ¡No! ¡No seas absurdo, estimado ratón! ¿Por qué habría de molestarme? Pues alguien lo hizo y me huele a andrampa plutarquiana. ¡Ay, pero quién aparte de mí haría esto! ¡A esta otra boca! ¡A la bola de grasa! ¡Ay, acaso esta es la forma de hablar a tu altruista patrón! Y si esto continúa, quizá tendré que echarte a la calle. ¡Oye, echarme! Si pudiera liberar mi arma, te enseñaría buenos modales. ¡Eh, chamacos, ratones, tranquilos, no se aloquen! Esta bola de grasa solo está tratando de enfurecernos. No tenemos de qué preocuparnos. ¡Claro que no, mi estimable empleado! No, estoy seguro que tu inconsistente socio, ese ser femenino, está siendo bien tratada por mis operativos. ¡Tantilo, cálmate, Vincent! ¡Calma! Si tu mantecoso ampón y ese fatigado Doc se atreven a tocar a Charlie, te advierto... ¡Ay, no te preocupes, campeón! ¡No te preocupes! Del cuida, te aseguro que son unos caballeros. ¿Puedo ofrecerle una silla, señorita? Usted va en un viaje relámpago a Marte como un justo intercambio por nuestro señor Limburger. Abroches el cinturón, será una noche turbulenta. ¡Vente, graciento! Solo acércate un poco más y te golpearé en la bocota. ¡Ay, la damita está asustándome! ¡Quiero ver que lo intentes! ¡Eres una bestia peluda! ¿Cómo quieres que repare un transportador si sigues estrellándote contra él? ¡Pero si yo soy el único que hace el trabajo pesado aquí! ¿Qué pienses? Ahora cállate y mueve ese equipo pesado. No sabemos lo que necesitaremos llegando allá. Sí, sí, ya se lo dije. Tengo que levantar esto y cargar a aquello. Y nunca me paga. ¿En dónde está el sindicato de estibadores cuando lo necesitas? ¡Ay, no, no! ¡Debe ser una manifestación! Aquí tienen. La torre Limburger para atacar y saquear. ¡Avancen y destruyan toda resistencia! No pierdas tu tiempo, pleno de cerdo. Tu jefe probablemente va en camino de un río galáctico. ¡Ay, no, no lo creo! El jefe tiene esa forma sutil para influenciar a las personas. ¡Santo cielo! ¡Imagina! Comida, televisión y rueda de ejercicios. Todo lo que tu ratonesco corazón podría desear. Con solo abrir una pequeña celda. Demonio, soy un personaje poderoso. Ciertamente no habrás olvidado como una vez compré este planeta. ¡Bien hecho! Por lo visto recordó muy bien lo que dijiste. Ahora solo hay un ratón que conoce la delicada estrategia de negociación. Carbine. Es hora de que charleemos trotel, tú y yo. Algo me dice que esta reunión no es muy afortunada. Eso es verdad. ¡Por allá! Por favor, puedes guardar esa arma. No iré a ninguna parte. Ah, sí. Ya antes dijiste lo mismo. ¡Muérete! Tienes buena memoria. Cierto. Y algunos recuerdos son mejores que otros. Debes saber que nosotros jamás trabajaríamos para Lindburger. ¿Qué? ¿Crees que soy tonta? Sé lo que has estado haciendo. Observa esto. Esto fue atraído de la Tierra antes de que llegaras aquí. Debe haber sido una advertencia de que venías. Tú y tus amigos parecen estar ayudando a Lindburger a arrasar con la Tierra como lo hizo con Martin. Error, Carbine. Eso es basura. Estábamos combatiendo en esos disparos, no ayudándole. Alguien ha estado jugando con la película para hacernos ver más. ¿Esperas que te crea eso? Es cierto. Regresamos a Lindburger aquí para juzgarlo. Ya no sé en quién confiar más. Especialmente ahora que hay tanto enjuevo. Mira. Mira. Es verde. Verde que te quiero. Verde. Justo como era Marte. Lo llamábamos el Jardín de la Esperanza. Eso es todo lo que queda de lo que fue Marte. Hemos estado tratando de preservarlo, pero desde que Plutarco robó el agua del planeta, ha sido difícil. Contábamos con tu ayuda y nos abandonaste. Pero no los abandonamos. Éramos prisioneros de los Plutarquianos. Por favor, la máscara de Vinny, el brazo de Modo. Eso no era cirugía cosmética. Fue el trabajo sucio de Carbunco. ¿Y dónde se encuentra esa criatura, Trotl? Lo ignoro, probablemente en algo malo. Creo que prefiero las motocicletas. ¡Silencio, insecto! Según mis rastreadores, su obesa presencia debería estar muy cerca. Mira. Ya era tiempo, partida de tontos retardados. ¿Qué hiciste, venid a pie? Descuide, jefe. Yo voy a sacarlo de ahí muy pronto. ¡No! Créeme, Carbunco. Mis hermanos y yo veamos a los Plutarquianos, como siempre. Quisiera creerte. Pero ya he corrido muchos riesgos. No, escucha. Te lo diré todo. Diablos, a millones de kilómetros de una muda de vestuario. Y mira este traje. Bueno, suplico efectúe en el escape, entusiasta asparado. Más tarde, es hora de entrar en acción. ¿Qué? Así que este era el plan. Jugando al pasado, manténme distraída mientras tu jefe Plutarquiano escapa. Y justo cuando casi empezaba a creerte. ¡Pues nunca más! ¡Guerreros de la libertad, avancen! Quiero a esos prisioneros atrapados. ¡Ahora! Ese mante con cara de bombón tiene a Charlie. ¡Trasta él! Lo siento, soldados, pero es una emergencia. ¡Motor! ¡Vengan acá! Lero, lero. Lamento haber sido un poco rudo. ¡Tío Modo! ¿Quién? ¿Green Fire? ¡Mírate, muchacho! ¡Cómo has crecido! ¡Tío Modo! Sabía que volverías. ¡Eh! Creo que tendrías que dejar pendientes los lazos familiares. Sí, tenemos que pelear. Tres días, dos noches, todo pagado. Sí. Cuídate, tío Modo. ¡Vamos a luchar! ¡Deprisa, deprisa! ¡Hacia las colinas! Debo planear una buena venganza sobre todos esos viejos roedores. Ya has destrozado su planeta, villano. No es suficiente. No. Era una pregunta, idiota. Bien, hermanos. Estamos por nuestra cuenta de nuevo. Todo el planeta atrás de nosotros. Y Limburger está tramando algo a sucio. ¡Hogar, dulce hogar! Como nunca. Eso no te ayudará ahora. ¿Desordenes? Acaben con ellos. Captúrenlos y no tengan compasión. Ah, y el Cañón de Cócono, donde empezó la destrucción plutarquiana en Marte. Ah, yo solo era un polluelo entonces. Apenas empezaba el negocio. Y este era un paraíso rico y virgen. Ah, hice un buen trabajo aquella vez. ¿Y por qué está metiendo la pata últimamente? ¡Tonto! Porque ahora estoy siendo interrumpido invariablemente por esos motorratones. Y si los conozco bien, sus colas están pisando tu cola ahora. Mmm, tienes toda la razón, mi estimada Davicela en aprietos. Sin embargo, un verdadero negociante sabe cómo lidiar cualquier contingencia. ¡Cachuchas! Este sendero es como una mancha de grasa en una camisa blanca. Pues Limburger no lo cree así. Debe estar haciendo esto a propósito. Sí, en eso tienes razón. Mantén los ojos bien abiertos. Tengo la sensación de que algo anda mal. ¡Quieta, nena! Arbúrglo, mi estimado doctor. Estos buenos combatientes han accedido a aceptar a esta fémina humana... ...como pago parcial por lidiar con estos malditos roedores. Pero también quieren un esclavo. Así que accedí en secreto cederles al Grasoso. ¿Querrás acompañarlo para evitar que realice este triste pero inevitable? Por supuesto, vomitante Alteza. Y permítame felicitarlo por su sabiduría al deshacerse de ser asqueroso, Grasoso. Mi querido Grasoso, las circunstancias me han obligado a vender secretamente a Carbúrgla a los cargadores del desierto. Podrías acompañarlo para evitar su fuga. Quiero complacerlo, señor Lemberger. Por favor, por aquí. Ah, por supuesto, Grasoso. Yo te sigo. No, no, usted prefiero... No, no, primero no es bueno. No, yo insisto. Tres esclavos, señor, como acordamos. Ahora puede deshacerse de esos ratones. ¡Oh, será un gran placer! ¡Maravilloso, genial! En cuanto hayan eliminado a esas amenazas con su cola prensil, puedo proceder con mi pulverización de toda la población de Marte. Hoy es tan grato trabajar con profesionales nuevamente. ¿Qué quieres conmigo, cara de perro? ¡Nunca! ¡Nunca! Este lugar me trae recuerdos. Parece que fue ayer que estábamos combatiendo y paseando por aquí. Aún escucho las explosiones. ¡Ay! ¿También yo? ¡Mira a los guerreros del desierto! ¡Han vuelto! Ah, usted decía que son glotones para el castigo, ¿verdad? Hablando de glotones, 10 a 1 a que están en la nómina de Lemberger. ¡Vamos! ¡Hay que darles un merecido! ¡Amigos, esto es destrucción sin víctimas inocentes en peligro! ¡Me encanta! ¡Bien hecho, hermanos! ¡Grandiosos como siempre! Sí, pero lástima que Charlie no esté aquí para ver lo bueno que somos. Hice esto solo para ti, mi preciosa reina. Hice esto para ti, fábrica de torpesas. ¡Ay! 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 Uy, ya ahí en anotó las placas. Este es un lugar apropiado para ti y tu conjunto. Jefe, esta adorable mujer está escapando. Ese no es asunto mío, gordo. El trato de destruir a los motorratones se ha cumplido. Jefe, ¿cómo es que vamos llevamos cadenas? Ah, sí, yo también me lo preguntaba pegajosa y asquerosa, majestad ¡Chispas! Quizá olvidé ilustrarles sobre una pequeña cláusula en el contrato ¡Vamos, hermanos! ¡Esos pillos no podrán con nosotros! ¡Miren eso! ¡Jadi está en la orilla! ¡Oh, vaya! ¡Se sientan bien estas cadenas, ¿verdad? ¡Amigo! ¡Amigo! ¡Charlie! ¡A vos! Pesco que pase esto Amigo, ¿no te he dicho que las mujeres siempre caen en mis brazos? No lo creo, parece que está colgando de algo ¡Uy! ¿Quieren dejarse de tonterías y rescatarme? Por un momento, preciosa Hay unos rivales aquí que debo atender Más vale que te deshagas de ellos ¡Bien dicho! ¿Qué esperan, hermanos? ¿Todo o nada? ¡Ay, cielos! Es tan difícil hallar buena servidumbre hoy en día, aún en otros planetas Ya conocen la clave de los ratones No dejar colgada una dama ¡Llegó el momento! ¡Vamos! Salchichas y, bueno, todo eso ¡Uy! Esto está llevando nuestra relación a nuevas dimensiones, ¿verdad, preciosa? Sí, pero ¿tenemos algún futuro juntos? ¿Aterrizamos? Van comiendo, preciosa ¿Hay cariño o no hay cariño? ¿Sabes? ¿Dónde se suele envidiar a las chicas que dicen que a sus hombres nunca las llevan a pasear? Ya está, libre al fin Creo que no ¿Qué son esas cosas? Manantiales marcianos Y eso significa Que están arrestados de nuevo Y esta vez lo haremos permanentemente Vagos plutarquianos ¿Qué estás diciendo? Estábamos combatiendo a Limburger Combaten a los riders del desierto para dejar escapar a su jefe Llévenlos al jardín y arrójenlos en el pozo ¡Qué conveniente! Todos estos ratones infernales estarán en un lugar al mismo tiempo No sé, llevadito ¿Para qué nos está utilizando ahora, mi monstruoso amo? Gracias, amo, por salvarnos de los crueles esclavistas con quienes nos vendió ¡Basta de ser tan agradecidos! Debemos apresurarnos a un sitio elevado con el tractor de asteroides Les tengo una simple sorpresa aplastante Por lo tanto, por sus delitos de ayudar y apoyar a los invasores plutarquianos Son sentenciados a ser arrojados en el pozo de la condenación eterna No estoy vestido para esta ocasión Rayos, este es el pozo Cierto, hermanos Creo que esto no es divertido Y mientras nos hundimos Apuesto que Limburger está tramando algo ¡Está funcionando! ¡Está funcionando! Cuando el asteroide congelado caiga en el jardín ¡Destruirá a los ratones! Oiga, jefe ¿Y que esto no nos aplastará tan bien a nosotros? Tienes un buen punto Carabundo, activa el control remoto De inmediato, hombre redondo Bien, hermanos, ha sido irreal Espera un momento ¿Aún podemos salir de aquí? No, no podemos, modo Recuerda que solo mantienen a Charlie a salvo en tanto nos comportemos No queremos arrastrarla con nosotros Escuchen Están cometiendo un grave error Los motorratones nunca fueron traidores Estaban prisioneros en el laboratorio de Carbuncle Cuando escaparon, fueron derribados a la tierra Han estado combatiendo a Limburger desde entonces ¿Y por qué lo estaban ayudando a escapar? No fue así Trataban de atraparlo Y lo habrían hecho de no haber aparecido tú ¿Por qué habría de creerte? Podrías estar trabajando para él Ah, sí ¿Por qué querría ayudar a un plutarquiano a destruir mi planeta? Tienen que creerme Limburger aún está en alguna parte y quiere vengarse Los motorratones son los únicos que pueden detenerlo ¡Miren! Ay, no apagé Pero esa bola de nieve sigue cayendo ¡Oprime el control de reversa! Si usted lo dice No es suficiente No es nuestro día de suerte Y ojalá no sea el último Esta historia continuará ¡Ay, cómo disfruto este baño! Ya me tocaba ¡Hola! Pero no tanto como disfruté los dos últimos episodios ¡Miren esto! Mi jefe, la de Limburger Cayó en las garras peludas de esos maleducados motorratones Y cuando lo transportaron a Marte a hacer juzgado Chicago quedó abierto para que otro plutarquiano tomara el mando Los motorratones se sorprenden Al encontrarse encarcelados por sus antiguos camaradas Mientras que Limburger fue rescatado rápidamente Aunque los motorratones se han reunido con Charlie Él parece que saltaron de la sartén al fuego Limburger decide matar a varios pájaros O mejor dicho, varios ratones con una piedra ¡No se vayan! Parte, parte tres Tranquilos hermanos Si, esta podría ser nuestra última oportunidad Hasta hoy siempre hemos sido capaces de encontrar la salida en cualquier situación Eso hace que valga la pena vivir, ¿no? ¡Vamos! Por favor, deben dejarlos sueltos No pueden detenerlo ¡Nadie puede detener un asteroide así de grande! Podemos intentarlo Charlie guardó nuestras motocicletas hace seis semanas Pero si alguien puede llegar a ese trozo de helado antes de que descienda ¡Somos nosotros! Además, somos los héroes, ¿o no? Carbine, escúchame Durante todo esto jamás he olvidado que una vez fuimos el uno para el otro Confía en mí No te fallaré Más vale que no Ahora salgan a los campeones ¡Cállanos! 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 ¡Prepárense! ¡Cascos en modalidad espacial! ¡No hay aire en la cima del Olimpus! ¡Yeejajai! Este es el salto que me muero por realizar, hermanos ¡Qué frase tan interesante! ¡Enciendan su fuego, hermanos! ¡Justo ahora! Queremos valerosamente a donde ni su perratón ha ido ¡Increíble! Estos son de circo Tenemos que romper este cubo, hermanos ¡Moto bonsai! ¡Vamos, vamos! Antes tendremos una helada bienvenida Pero quizás será más cálida ¡Hablando de bienvenida! ¡Se está calentando! ¡Enganten su moto a un trozo! ¡Sí, estos fragmentos recibirán el calor! ¡Sí! ¡No puedo creerlo! ¡Yo sí! ¡Lo hicieron! ¡Son lo máximo! ¡Claro! ¡También son motociclistas! ¡Y todo en un día de trabajo! ¡Gracias, gracias! ¡Autógrafos no! Bueno ¿Qué te pareció eso como exhibición de buenas intenciones, Carvay? ¡Nuestras sospechas eran infundadas! ¡Salvaste nuestras vidas! Carvay ¡Miren! Los trozos derretidos del asteroide se están convirtiendo en lluvia ¡Lluvia! Trajiste agua nuevamente a Marte ¡Ha salvado más que nuestras vidas! ¡Ha salvado a nuestro planeta! Disculpen, aún no hemos terminado Sí, Tortolos Limburger aún está haciendo daño por ahí Y la Tierra aún está en peligro En tanto a este villano esté libre ¡Ah, es verdad! Tenemos que ajustarles cuentas ¡Tú lo has dicho! ¡Salchichas! ¡Ah! 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 Ya volveré Algún día Oye ¿Qué te están esperando? ¡Deprisa, necio hidrocalóico! ¡Plutarn destruyó las naves espaciales hace tiempo! Si podemos huir de vuelta a la Tierra Dejaremos a los motorratones varados en Marte eternamente Se aproxima un transporte directo a la Tierra Solo de la humanidad ¡Ay, no! ¡Ayúdame, Carbón! ¡Eso intento, repilante señor! ¡Dame eso, maléfica serpiente! ¡Ay, no! ¡No tan fuerte! ¡Es mía! ¡Es mía! ¡Mía! 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 ¡Vaya! ¡Eres muy fuerte para estar tan loco! Escúchame, apestoso Solo vinimos a discutir esa cinta que hiciste ¿A qué cinta estás refiriéndote, miserable roedor? A la que falsificaste haciendo parecer que trabajábamos para ti La que enviaste a Marte ¡Yo jamás! ¿En serio? Pues si tú no lo hiciste, ¿quién fue? ¿Quién querría deshacerse del Gran Queso y de nosotros al mismo tiempo? ¡Excelente pregunta! Con una sola respuesta Y tiene que ser ¡Napoleón Bright! ¡Correcto! Fui yo, Napoleón Bright, quien arregló su brusca recepción en Marte Pero veo que ustedes tres roedores han regresado Junto con mi viejo rival, Lynn Burger Estoy impresionado De hecho, dobles felicitaciones para ambos Y sobre todo para mí, pues ahora yo gobierno Chicago y Detroit Y para ti, por tu rápida jubilación ¡Destruyanlos! Vaya, ¿por qué nadie se alegra de verlos, eh? Ya sabes a qué huele la piel mojada Márchate a Marte por unos cuantos días y observa qué ocurre Alguien tomará tu ciudad ¡Ay, por favor, mi compañero Pez! Esos métodos extremos son enteramente innecesarios Se haría mejor considerar un arreglo pacífico Una función es mejor para nuestros intereses míticos Sabré ser muy generoso, positivamente filantrópico Piénsalo Limusinas, oro puro, peceras, deliciosas lombrices Posiblemente, posiblemente Pero permíteme presentarte una contrapropuesta Número uno Es algo inestable, ¿no? Creo que las negociaciones se han roto Lo que necesitamos es espacio para dar nuestros puntos de vista ¡Vamos! ¡Síguenos! ¿Y para qué? Pues por eso Los ratones harán un sendero y los seguiremos a sitios seguros ¡Ahora puede tener asiento asqueroso! ¡Aguarde, mi querido panzón! ¡Ay! Cuanto lo siento, Carlucle Pero de momento es cada hombre O lo que seas tú para sí mismo ¡Acaben con ellos! ¡Destripátenlos! ¡Destrópenlos! Este hombre tiene un pésimo gusto Nos están dejando atrás, jefe Necesitamos más velocidad ¡Más! ¡Mierda, muestra, eliminaremos la carga! El atractor de asteroides Si Brian le pone las manos encima ¡Uf! Debo deshacerme de él ¡Vuelan, Charlie! ¡Charlie, qué... ¡Uf! ¡La única forma de volar! ¡Volemos como nunca, hermanos! ¡Sí! ¡Hijo! Hermanos, venen Charlie se encuentra allá adentro Tenemos que volver Lo haremos, Vincent Pero no así No queremos que Charlie quede atrapada en el fuego cruzado ¡Vamos! Parece que los chicos escaparon Ahora solo tengo que mantener esto lejos de las garras de ese maniático, el Brian ¡No! Es fácil decirlo ¡Tengo un plan! Así, Kelly Burger te abandonó en mis garras Siempre he querido un científico propio Especialmente uno que sepa los secretos de Lynn Burger ¿Te interesa el empleo? ¡Magnífico sueldo! ¡Jamás! Escucho ¡Jamás traicionaría a su excelentísima gordura por nada! ¿Dijiste buen sueldo, eh? ¡Un cuarto! ¿Un cuarto? ¡Ah, pues yo! Tu generosidad es ampliamente aceptada Graciosa majestad Considérame tu leal y agradecido sirviente ¡Excelente! Entonces repara ese transportador He estado planeando algo especial para mis adversarios ¡Ay, cargas, ñagas! Siempre me dan los trabajos más estúpidos Quédate aquí y no te muevas Atrapa a los ratones ¡Cállate! ¡Ay, qué clase de carrera es esta! ¡Ah! Yo espero mis queridos y dirigentes ratones ¿Por qué creen que tengo una entrada secreta? Porque si no, gordito, bola de grasa Vamos a arrasar tu edificio con fuego graneado ¡Y tú serás mi escudo! ¡Ah! Estoy enterado de eso, sí Entonces aquí está el secreto que buscaban Una ruta directa desde mi oficina Cuidadosamente instalada en caso de desastres como ustedes ¿No está mal obeso? Yo también lo creía, sí Ahora, si me permiten, yo seguiré mi camino Con permiso Eso no, cara de anguina ¿A dónde vas? ¡No irás a ninguna parte mientras Charlie está en peligro! ¡Ay, detesto esta clase de situaciones, lo juro! ¡Mamá mía! Está tan oscuro que no puedo ver mi mano frente a mis ojos ¡Ay, pero fíjate por dónde caminas, torpe! ¡Ah, sí! ¡Mira esto! ¡Aliento de queso! ¡Ay, modo! ¿Qué? Lo siento, hermano ¿Otra vez? Hermano, ¿no crees que este villano podría haber instalado unas ventanas aquí? De hacerlo, piojoso animal, ya no sería una salida secreta, ¿no crees? Ahora veamos, creo que la manija está por aquí ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! ¡Ah, luz! Hablando de quedar ciegos de luz Oigan, la situación está más clara que nunca Ahora buscaremos a Charlie ¡No me digas! Saludos, Limburger y ratas que te acompañan He estado ansioso por tu llegada Me tomé la libertad de traer algunos amigos tuyos para una encantadora reunión Ha pasado mucho tiempo Yo he vuelto Aquí estoy Creo que será una linda fiesta, hermanos Tienes muchos enemigos, Limburger Pero si yo todo lo que quería era destruir la Tierra Eso, eso es pedir mucho ¡Al ataque, mis renegados! Tal vez debimos permanecer en Marte ¿Qué? ¿Y perdernos de esta destrucción? No ¡Nunca! ¡Elimínenlos! ¿Qué hacemos ahora, troto y pesa Charlie en alguna parte? No, debe estar ocultándose en el edificio Bueno ¡Vamos por ello! ¡A divertirnos! ¡Ajá! Yo creo que no debo estar aquí con permisos y doles ¿A dónde? Es hora de ajustar cuentas No ¡No! ¡No! No puedo ver ¡Ajá! ¡Ajá! Ven acá, toro, torito ¡Ole, ole! No hay cabazo, se queda con Ay, están disfrutando sin mí Parece que los muchachos han llegado Ahora es mi oportunidad de sacar esto de aquí Antes de que los plutarquianos le pongan las manos encima de nuevo ¡Diablos! ¡Nuestro ataque directo es inútil! ¿Tienes alguna brillante idea, Brian? Estos repulsivos roedores regresaron buscando a la dama pelirroja Debe estar en el edificio ¡Búsquenla! ¡Y date pizza, ex! ¡Maldito Brian! ¡Está loco! ¡Completamente! ¡Y tiene muy más gusto! Oye ¿Qué estás haciendo ahí? Ah, trabajando tiempo este No en esta compañía Ya tenemos bastante gente ¿Tú lo has dicho? Bueno, creo que hicimos limpieza Y ahora, todo a la basura Aún no, ratones Hasta la vista, roedores Van a ser ¿No quieres un poco de esto? No hay problema Chispas No hemos pasado por esto anteriormente Ya no dejan que me diviertas con ellos Solo porque derrame grasa En el ponche la última vez Ya no quieren invitarme más Hermanos Tenemos que urdir un plan médico Nos causas demasiados problemas, cabeza de aguacate Hay que pasarlo por un rallador de queso No tan raro, ratones Miren lo que tengo aquí ¡Charlie! Hola, chicas Lo siento ¡Canastos! Mi triunfo está claro, roedores Ríndanse Y en cuanto a mi querido rival, Limburger Sí, sí, lo sé Un momento Bien hecho, Rai En serio Eres mi superior en visión y en inteligencia Fui derrotado Permíteme estrechar tu linda mano ¿Eh? ¿Qué está ocurriendo allá? ¿Qué estás tramando? Oh, nada Estás muy paranoico, mi buen plutarquiano Ahora, solo empacaré algunas cosillas Oye, ¿de qué se trata todo esto? Mi buen amigo, así te diriges a un superior ¿Qué? Sí, eso temo Mi querido compañero de escuela He decidido olvidar nuestra leve rivalidad Él y yo somos plutarquianos Después de todo, sí De hecho, me ha colocado en tu puesto ¿Qué? ¿No? Oh, sí, eso temo Número uno Ahora, de hecho, eres el número dos Eres un asqueroso, y bien, Rainor No, 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 no ¡Aguarda! 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 Parece que hay deserción en las filas Huele a calcetinos Vamos, busquemos a Charlie ¡No! 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 Espero que sepa, estimado queso podrido Que solo estaba fingiendo unirme con Brian Silencio, acallar retrasado mental En cuanto a ti, estimado Brian Permíteme darte un consejo ¡Nunca juegues con Lorenz Limburger! ¡Ja, ja, ja! ¡Bienvenida, preciosa! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Y como ves, mi querido doctor Un hombre de negocios es un empresario Y un buen empresario siempre sabe cuando un negocio... ¡Ja, ja, ja! Escapó. Hermano, ¿qué hacemos ahora? Partir. ¿Qué? ¿De qué estás hablando, linda? Confían en mí solo por esta vez, ¿sí? ¡Ay, qué mala onda! La fiesta terminó y yo me la perdí. Apuesto que no me guardaron helado. Apuesto que había pastel y hasta juguetitos. No tengo más remedio que sufrir otro costoso fracaso más. Y estoy exhausto. ¡Carbúncle! Tráeme algún refresco líquido y frío de inmediato con mucho hielo. No veo ningún problema en esa petición. Ni eminente queso potrero. Ningún problema, gordito. Parece que mis bienes están congelados. Vaya día, ¿eh? Salvamos dos planetas. Y congelamos al enorme hombre queso, al menos por un rato. ¿Quién invitará a las salchichas y las sodas, eh? Hermano, lo mismo digo yo. ¡Salchichas y... ¡Y ropa! ¡Gol! Nuestro trabajo aquí no ha terminado, Carbán. Pero volveremos algún día. Lo prometo. ¡Vayan felices, motorratones! Ustedes y los guerreros de la libertad jamás serán olvidados. ¡Gol! 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 Gracias por ver el video.